Masterchef inicia los castings de la séptima edición, Deja que te cambiemos la vida. La cadena y la productora ya buscan a nuevos candidatos para participar en la séptima edición y tomar el relevo a Marta. Si en temporadas anteriores, Masterchef ha querido potenciar su eslogan de que este programa te cambia la vida, la productora y la cadena han anunciado el inicio de los castings de la séptima temporada con este seductor mensaje, Deja que te cambiemos la vida. De este modo quienes quieran convertirse en nuevos aspirantes a Masterchef están de enhorabuena porque ya pueden formar parte del proceso de selección. Primero fue Juan Manuel, luego Vicky y le siguieron Carlos, Virginia y Jorge. En este 2018, con la final de la sexta edición, hemos visto cómo Marta se sumaba a la lista de ganadores. Teniendo en cuenta que debes ser mayor de edad, no haber trabajado nunca como cocinero y tener claro por qué quieres entrar en el talent culinario más exigente, cualquiera puede presentarse para tomar el relevo a la última ganadora. Si algo hemos comprobado como espectadores a lo largo de las pasadas ediciones es que el camino para convertirse en ganador no es un camino fácil. No obstante, todos los que participan ya pueden considerarse ganadores teniendo en cuenta el gran número de personas que se presentan y que, por supuesto, la gran mayoría no logra entrar en las cocinas de Masterchef. El casting del Celebrity 3 Actualmente, Televisión Española emite la tercera edición de Masterchef Celebrity y está dando mucho de qué hablar. La elección de los aspirantes ha sido muy adecuada y los espectadores ya estamos enganchados a la espontaneidad de Mario Vaquerizo, la fuerza de Paz Vega, la sonrisa de María Castro, los toques picantones de Boris Izaguirre, la tranquilidad de Carmen Lomana y los piques de Antonia Del Acte. ¡Gracias!